Cuando pides un Cabify te das cuenta de que puedes saber la distancia a la que se encuentra, es como cuando descubres que el chico que te agregó en realidad es igual que en su foto de perfil. ¿Es igual? Descarga la aplicación y pide tu Cabify para descubrir lo que no esperas. Ay mira, ya está aquí el Cabify. ¿Nos vamos? Sí. Cabify, para los que saben moverse. Cabify.